El secretario del Ayuntamiento, Antonio Ruiz Lanusa, se negó a hablar sobre la denuncia que han presentado empresarios en contra del síndico Jorge Luis Hernández Rivera por presunto fraude. Antonio Ruiz, quien también ha sido señalado por el empresario Rogelio Santoyo por recibir parte del dinero que cobraba Hernández Rivera, dijo que al existir una denuncia ante la Procuraduría de Justicia, no puede declarar al respecto. El funcionario municipal aseguró que no ha sido citado a declarar por el fraude que denunció el empresario de Silao. Si existe una denuncia yo me voy a reservar los comentarios, cualquiera. Obviamente tiene que seguir esto su curso y estaremos atentos a cualquier citación o lo que sea para con todo gusto comparecer, pero yo no tengo absolutamente nada que declarar con relación a eso. ¿No ha sido notificado o algo así? Exactamente no. Porque la denuncia se habría presentado desde el 2013. Pues desconozco a lo que te refieras, yo estaría atento a que en cuanto nos seamos requeridos pues comparecer, pero yo no quiero en atención a que precisamente existe una denuncia por reservarme cualquier comentario para no entorpecer nada, ¿no? Yo no tengo nada que declarar al respecto. El empresario Rogelio Santoyo acusó al síndico priista de pedirle 100 mil pesos a cambio de cancelar el baile de la competencia el pasado día de las flores. Según el empresario silahuense, los más de 80 mil pesos que le entregó al síndico serían repartidos con el secretario del ayuntamiento y con el comité municipal del PRI. En este sentido, Antonio Ruiz dijo que no tendría nada que declarar porque tampoco ha sido citado por la Procuraduría de Justicia del Estado. El secretario del ayuntamiento aseguró que la dirección de fiscalización y control tiene todos los expedientes de las personas a las que se les ha entregado permisos. Carmen Pizano, Sola Franca.